La ley antiterrorista se promulgó con la finalidad de enfrentar los crecientes reclamos sociales en materia de respeto a los derechos humanos La ley antiterrorista ha sido aplicada para asegurar un mundo con más paz y más seguridad invocando la ley antiterrorista con más paz y más seguridad con más paz y nuestra más firme condena a todo tipo de terrorismo Me dicen terrorista por querer cambiar este mundo lleno de desigualdades que agoniza sufriendo un dolor profundo por eso te lo digo bien clarito, rapidito, no me confundo todo esto está muy sucio, apesta, hay un olor inmundo Me dicen terrorista por cantar lo que siente mi corazón expresando mis sentimientos, viendo la pobreza de la población que cada vez son muchos más los que viven en la marginación alucinando en sueños tener los lujos de la gran civilización Me dicen terrorista por luchar por una libertaria educación sin autoritarismo, ni premio, ni castigo para la creación eliminando así las fronteras que nos anulan la reflexión a través de programas estúpidos que nos estimulan la imaginación Me dicen terrorista por que incito a la gente a rebelarse contra sus sucios patrones que los obligan a acostumbrarse a ser tontos explotados toda su vida hasta desangrarse y cobrar una sucia miseria a partir del momento de jubilarse Me dicen terrorista por cortar una ruta con toda la gente que no quiere nunca más que los engañen tontamente con discursos baratos hablando del futuro en el presente cansada ya de las mentiras de políticos asquerosos dementes Me dicen terrorista por gritar lo que sufren los inmigrantes insultados, acosados, marginados por estúpidos ignorantes que no saben que los dejan entrar como a personas ambulantes para ser la mano barata de ladrones de blancos guantes Me dicen terrorista por manifestarme con los pueblos originarios masacrados por las decisiones de los políticos sanguinarios que los dejan olvidados expulsándolos de sus tierras así que los obligan a vivir a la defensiva en esta sucia guerra Entre los atentados terroristas lo que corresponde es aplicar la ley con más paz y más seguridad nuestro gobierno en forma decisiva tiene que aplicar la ley antiterrorista Me dicen terrorista por estar en contra de la mega minería y apoyar esas familias enteras que luchan cada día haciendo piquetes resistiendo semana tras semana para que no nos destruyan y contaminen nuestra pachamama Me dicen terrorista por declararme totalmente a favor del aborto mueren las chicas porque al gobierno no les sale del orto pero en realidad es por chuparle el culo al vaticano pederasta que distorsiona la realidad inmunda, asquerosa y nefasta Me dicen terrorista porque quemaría todos los bancos aboliría el dinero para salir de la mierda en que vivimos porque ellos vacían países enteros y siempre salen impunes ellos son delincuentes profesionales y aparentan ser comunes Me dicen terrorista por luchar contra este puto sistema que nos tiene atados como esclavos que nos rompen sus cadenas animate que la calle es nuestra salí a ver que pasa afuera vení a verlo por vos mismo se están derrumbando y ya dan pena Me dicen terrorista por las cuestiones que voy denunciando podría ser infinitas letras que en todas me estarían juzgando porque dan con el perfil de terrorista que fueron tuneando y sigo rezogando porque a los que protestan los están encerrando La paz y la seguridad no son conceptos militares lo que corresponde es aplicar la ley con más paz y más seguridad nuestro gobierno en forma decisiva tiene que aplicar la ley antiterrorista con más paz y más seguridad y nuestra más firme condena a todo tipo de terrorismo ley antiterrorista está a la vista es más que evidente para encerrar y sacarse de encima toda la pobre gente que protesta se manifiesta contra este siniestro sistema que ya no sabe cómo frenarnos y por eso nos pone condenas ley antiterrorista al servicio de las corporaciones que hacen lo que quieren y gobiernan en todas las naciones mintiendo todos los idiomas con la sucia democracia ya no les creemos en más no causan muchísima gracia ley antiterrorista a favor de los derechos humanos para que en armonía todos juntos vivamos como hermanos protegidos bien cuidados con mucha seguridad a que nos impone el puto estado con toda su autoridad ley antiterrorista muchas cárceles por construir en lo que nos depara el futuro ese es nuestro porvenir para que cuando esto reviente tengamos a donde ir así de fácil los que no tenemos casa tendremos donde vivir la democracia no se suspende por mal tiempo aquí tenemos aquí estamos